Con la confirmación de los dos primeros casos de COVID-19 en México, la Secretaría Federal del Trabajo dijo estarán atentos en las empresas, en casos sospechosos y mantendrán medidas de higiene. Estamos siguiendo todas las indicaciones del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud. Hoy mismo el subsecretario hablaba de que hay que guardar la calma, hay que estar muy atentos, obviamente siempre con este tipo de actitudes, de ser muy cuidadosos, de podernos lavar las manos, de poder tener todos estos mecanismos higiénicos que nos van a ir protegiendo, pero estaremos nosotros coordinados por el presidente y por la Secretaría de Salud y obviamente en todo momento poder reaccionar si es necesario. Por lo pronto estamos tranquilos y estamos sobre todo confiados que el Gobierno está listo en caso de que se requiera. Fuentoluca, luego de entregar constancias de capacitación a egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde María Luisa Alcalde dijo que no habrá sanción para las mujeres que decidan faltar a su trabajo este 9 de marzo. Nosotros respetamos y en la Secretaría del Trabajo respetamos a todas las mujeres que quieran participar de esta causa solidaria que se ha venido construyendo aquí y alrededor del mundo y sin lugar a dudas, sobre todo en la dependencia, pues hemos dicho que quien quiera participar lo haga con toda libertad y que no va a tener por supuesto ningún tipo digamos de sanción ni mucho menos por parte de nuestra dependencia. Respetamos profundamente y creemos que este tipo de acciones solidarias también son muestra pues de que necesitamos ir avanzando y erradicando la violencia en las mujeres. Agregó que para las que han sido víctimas de acoso u hostigamiento sexual en su área laboral, se estará trabajando para formalizar las denuncias y dar atención a estas. También por parte de la Secretaría del Trabajo hemos venido trabajando muy de cerca en la Profedet para poder dar trámite a todas las denuncias de acoso, de hostigamiento que recibimos a diario por parte de mujeres en sus centros de trabajo y hemos trabajado y lo vamos a presentar en unos días, protocolos para los centros de trabajo y las diferentes empresas justamente en este caso de acoso y hostigamiento, que no es una cosa aislada, es una cosa que se vive en la vida diaria y finalmente pues el trabajo es el segundo hogar de muchísimas mujeres que hoy se incorporan al mercado laboral. Alcalde Luján informó que este programa ha beneficiado a más de un millón de jóvenes en los que más de 150 mil centros de trabajo han brindado capacitación para preparar a personas de 18 a 29 años a la vida laboral. Nos topamos con jóvenes que hoy disponen de herramientas en términos de conocimiento y capacidad práctica para incorporarse al mundo del trabajo y algunos lo han encontrado. Queremos hacer un reconocimiento a todos los empresarios que se han sumado, que han colaborado y contribuido, abriéndole no solo un espacio, sino también una oportunidad de confianza a muchas muchachas, a muchos jóvenes que hoy salen no solamente con un documento que lo respalda, sino además con la satisfacción de haber tenido una experiencia que quizás sea la primera y una gran plataforma de trabajo hacia adelante. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.